Hola, este es el grupo de construcción de taquillas inteligentes MVK. Esta es la taquilla inteligente para toallas creada a disposición para nuestro cliente con dos cámaras. Cada cámara consiste en dos puertas. Las cámaras son hechas de acero inoxidable, pero esto se puede ser modificado a petición del cliente. Así mismo se puede ser realizado en metal de pintura de arena. Cada cámara consiste en dos puertas. Esta cámara de aquí tiene toallas limpias y la cámara de acá se utiliza para toallas usadas. Ahora les voy a indicar cómo nuestro sistema trabaja. El sistema viene integrado con un software que detecta a los clientes. Nosotros tenemos aquí en la pantalla la opción de registrarnos o de iniciar sesión. La registración es sencilla. Sencillamente tenemos que poner el nombre del usuario, el email, el número de teléfono, la contraseña, confirmar contraseña y así mismo vamos a continuar con el pago. En este caso vamos a iniciar con el login para iniciar sesión. Ponemos nuestro número de teléfono, la contraseña y nos va a dar la opción de tomarlo totalmente limpio. El sistema con antenas R, T y D detecta en el mismo instante que la toalla ha sido tomada y se descontará de la cuenta bancaria del cliente. Como podemos ver aquí, la cámara está totalmente construida con acero inoxidable y tiene un marco que sostiene su peso. Ahora les voy a indicar cómo funcionan los sistemas adicionales de nuestro producto. El sistema viene incluido con una cámara de seguridad, con una antena RFID para las cartas de personal. Con esto ellos pueden abrir las cajas, sacar las toallas y volverlas a introducir. Contamos con un escáner QR para los clientes y con un terminal de pago. El sistema, para devolver las toallas usadas, lo único que tenemos que hacer es arrojar la toalla y el sistema ya lo detectaré. Asimismo, el sistema cuenta con un práctico y para poder retirar nuestras toallas, el personal puede agarrarlo, tiene ruedas para que sea un poco más práctico y el sucupo es de 500 toallas, hasta 500 toallas. El sistema se puede detectar, desde aquí el administrador puede detectar la cantidad de toallas disponibles en la taquilla. Asimismo, nosotros, nuestro software, lo compartimos en su computadora para que usted pueda ver desde aquí cuántas toallas usted tiene disponibles. Toallas disponibles en la taquilla, toallas usadas y toallas disponibles en el salón. Asimismo, usted puede acceder al precio de cada toalla, de cada tarifa mensual y los datos de los usuarios. El sistema detecta toallas robadas, asimismo como tiene señalización en el caso de que alguien intente retirar las toallas de su complejo. Somos el grupo MBK. Muchas gracias.